Noruega está construyendo una autopista de 47 mil millones de dólares a lo largo de su costa occidental, que incluirá puentes flotantes y túneles submarinos que atravesarán los inmensos fiordos de la región. Tallada por glaciares durante millones de años, la costa occidental de Noruega es ahora un laberinto de hermosas y profundas encenadas llamadas fiordos, que se extienden hasta 170 kilómetros tierra adentro. Estos fiordos tienen hasta 10 kilómetros de ancho y 1.3 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, la costa occidental de Noruega alberga numerosas ciudades y pueblos clave, incluidos Bergen, Stavanger y Trondheim, que albergan a 1.4 millones de personas, el 26% de la población del país. Estas ciudades están conectadas por la ruta europea E39, una autopista de 1.100 kilómetros de longitud que une Kristiansand en el sur con Trondheim en el norte, sin embargo, esta carretera está dividida por 7 fiordos principales. Para cruzarlos existen actualmente conexiones de ferry. Desafortunadamente requieren espera, tardan hasta una hora y cuestan hasta 250 coronas noruegas, o 29 dólares. Con este sistema, actualmente se necesitan 21 horas para viajar de Trondheim a Kristiansand por la autopista E39. Para resolver esta ineficiencia, en 2016, Noruega introdujo el megaproyecto más grande de su historia, una nueva autopista de 47 mil millones de dólares a lo largo de la costa E39. Para cruzar algunos de los fiordos que son demasiado profundos y anchos para ser atravesados con estructuras tradicionales, la carretera contará con conexiones nuevas e innovadoras, incluidos túneles y puentes flotantes y sumergidos. El primer enlace, el túnel Rockfast, cruzará Bognafjord, cerca de Stavanger. Se extenderá por 27 kilómetros y tendrá una profundidad máxima de 392 metros, lo que lo convertirá en el túnel de carretera submarino más largo y profundo del mundo. Incluirá conductos de ventilación y una rampa de túnel de 3.7 kilómetros de largo en forma de espiral que lo unirá con la isla Cabitsoy que se encuentra en el centro de la ruta. El túnel costará 2.9 mil millones de dólares. A 100 kilómetros al norte de Rockfast, el segundo enlace cruzará Bjornafort. Con 583 metros de profundidad, este fiordo es demasiado profundo para un puente o túnel tradicional. Para solucionar esto, los ingenieros han propuesto un puente colgante de varios tramos, asentados sobre elementos flotantes anclados al fondo marino con cables de acero. Sin embargo, otra propuesta más favorecida exige un puente flotante que cruce el fiordo. Este puente se asentaría sobre 38 pontones flotantes y tendría un tramo atirantado con un libre vertical de 50 metros, permitiendo el paso de grandes barcos. Se extendería 5.4 kilómetros, más del doble de la longitud del actual puente flotante más largo del mundo, el puente flotante Evergreen Point en Seattle. Su coste proyectado es de 2 mil millones de dólares. A 100 kilómetros al norte, el tercer enlace cruzará el fiordo más largo y profundo de Noruega, el famoso Sognefjord. Este fiordo, que se hunde 1.3 kilómetros en la tierra, es demasiado profundo para los túneles tradicionales. Sin embargo, los ingenieros creen que es posible construir un puente colgante de un solo tramo. Este puente tendría un tramo único de 3.7 kilómetros, lo que lo convertiría en el puente colgante más largo del mundo por casi 2 kilómetros. Con una altura de torre de 450 metros, sería también el puente más alto del mundo, 130 metros más alto que la Torre Eiffel. Además, tendría un espacio libre vertical de 70 metros, permitiendo el paso de barcos. Como otra opción, los ingenieros han conceptualizado un puente flotante similar al cruce de Bjornafort, arqueándose tanto vertical como horizontalmente a través del fiordo. Esto también permitiría el paso de barcos. Una tercera alternativa podría ser un túnel completamente sumergido, que sería el primero en el mundo de su tipo. Estaría fijado a pontones flotantes, descansando a 20 metros bajo el nivel del mar, permitiendo el paso de los barcos. Los pasajeros que se encuentren dentro estarían bajo el agua, pero se sentirían como si estuvieran en un túnel normal. Una cuarta opción es una conexión híbrida. Esto incluiría un puente flotante de 2.5 kilómetros de largo que atravesaría la mayor parte del fiordo, y una sección de túnel sumergido de 1.2 kilómetros de largo cerca de la costa, permitiendo así el paso de los barcos. Por último, una quinta alternativa podría ser un puente colgante atirantado, con torres asentadas sobre elementos flotantes anclados al fondo marino mediante cables de acero. A 150 kilómetros al norte del fiordo Sognefort, con 400 metros de profundidad, el cuarto enlace cruzará el fiordo Sula Fjord. Las posibles soluciones para cruzarlo incluyen un puente colgante de 3.5 kilómetros de largo, con una torre construida en el fondo del mar o un túnel flotante sumergido, anclado al fondo del mar. A 50 kilómetros al noreste se encuentra el quinto enlace, con 400 metros de profundidad que cruza el fiordo Romdalsfjord, donde está previsto realizar dos conexiones, un túnel submarino de 16 kilómetros de largo conectado principal de 1.6 kilómetros, lo que lo convertirá en el puente más largo de Noruega y el sexto puente de un solo tramo más largo del mundo. También contará con torres de 250 metros de altura y un libre vertical de 70 metros. Además de todo esto, dos conexiones más cruzarán Nordfjord y Halsafjord, cada una de las cuales, con 2 kilómetros de ancho, probablemente contarán con puentes colgantes tradicionales. Con todas estas conexiones, la ruta costera E39 será finalmente continua. Se construirá una nueva autopista de cuatro carriles a lo largo de ella, una mejora de la actual autopista de dos carriles. La nueva ruta proporcionará algunos beneficios importantes. En primer lugar, reducirá el tiempo de viaje entre Kristiansand y Trondheim de 21 horas a solo 11. Mejorará drásticamente la conectividad en Noruega, impulsando el crecimiento económico y aumentando el turismo. La nueva autopista también mejorará la seguridad vial en el oeste de Noruega. Y, al conectarlas con el continente, se espera que impulse el desarrollo en las islas de Otroya y Cavitsoy, que actualmente están aisladas del continente. Sin embargo, el proyecto tiene algunos problemas. En primer lugar, es un enorme desafío de ingeniería. Muchas de las conexiones superarán los límites de la ingeniería estructural o utilizarán tecnología nueva y no probada. Y al estar construidas tan cerca del océano, las conexiones tendrán que soportar grandes olas y fuertes vientos. En segundo lugar, dado que los túneles de Rockfast y Romsdalfjord son tan largos, los incendios y los accidentes automovilísticos serán una gran amenaza. Aún más, el duro clima invernal de Noruega hará que las condiciones de las carreteras sean peligrosas. Por último, 47 mil millones de dólares no es una cantidad pequeña. Algunas personas piensan que no hay suficiente tráfico a lo largo de la E39 para justificar una mejora tan importante. Y aún más, recaudar el dinero será complicado. Los fondos gubernamentales no son suficientes. Noruega tendrá que adquirir innumerables préstamos de inversores extranjeros para financiar el proyecto. Afortunadamente, estas cuestiones se están abordando. Los ingenieros están trabajando activamente para que las conexiones sean estructuralmente viables y se instalarán apartaderos de emergencia cada 500 metros en los túneles. Ahora, Noruega planea calentar la carretera, lo que le permitirá derretir la nieve durante el invierno. En cuanto a la financiación, Noruega cree que podrá pagar el proyecto con peajes, que durarán las primeras décadas de funcionamiento. Desde su introducción en 2016, la nueva carretera costera de Noruega ha avanzado. En enero de 2018 comenzó la construcción del túnel Rockfast. En concreto, en un túnel lateral de 2 kilómetros de longitud que transportará los materiales de excavación durante la construcción y servirá como pozo de ventilación posteriormente. En enero de 2019 finalizó la excavación del primer tramo del mismo y en junio de 2019 finalizó el segundo. Sin embargo, en octubre de 2019 la construcción del proyecto se estancó por cuestiones presupuestarias. Afortunadamente, en noviembre de 2020 el gobierno noruego aprobó un nuevo precio de 2.900 millones de dólares para Rockfast. Un aumento de 900 millones de dólares con respecto a la estimación original. Actualmente está previsto que el túnel esté abierto en 2029. Al momento, las demás conexiones de la carretera aún se encuentran en etapa de diseño. Finalmente, se prevé que la autopista costera E39 esté terminada para 2050. Una vez terminada, conectará la costa occidental de Noruega con puentes y túneles innovadores, que se extenderán a lo largo de los grandes fiordos de la región. ¿Qué opinas? ¿Será un éxito la nueva autopista costera de Noruega? Déjame saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este video, considera darle me gusta y suscribirte a Futurología para ver más videos muy similares a este. Gracias por ver y hasta la próxima.